Esto no tiene ningún tipo de sentido, se ha filtrado un nuevo contenido que va a llegar en la temporada 5 y sí, es un nuevo evento. Hola ratas, ratones, hola droga que soy Otakus, en general, bienvenidos a un nuevo vídeo de Walker Rumble. Sin duda, la temporada 5 está siendo la mejor temporada en todo lo que llevamos de juego. Ya no es solo por todo el contenido nuevo, sino por los enormes cambios que propone y todas las mejoras que trae a los jugadores. Aparte, está dando muchísimos vídeos al canal y eso nos da de comer, aunque sea para una bolsa de pipas. Antes de hablar del nuevo contenido, quiero comentaros una cosa, y es referente a las misiones y a la actualización que tuvimos ayer. Ya sabéis que en el día de ayer hubo una actualización y cambiaron las misiones diarias. En vez de tener 20 misiones diarias y acumulables hasta 300, ahora solo nos darán 8 misiones al día y hasta que hables hasta las 150. Pero mejorando la experiencia que nos dan por 2,5, es decir, más del doble. En resumen, nos llevaríamos la misma experiencia que con 20 misiones, pero ahora con 8. Estuvimos en directo haciendo misiones para comprobar una cosa, básicamente una teoría. No estaba seguro si, por ejemplo, en mi caso yo tenía las 300 acumuladas, pues me las bajaban hasta 150, o directamente me borraban todas las misiones que yo tenía y solo me daban las 8 correspondientes al día. Por suerte fue la primera opción, estuve haciendo misiones por más de 2 horas y no se acababan. Por lo que tenía las 150 acumuladas, pero por lo visto no a todos los jugadores les ha pasado esto. A algunos de vosotros me habéis reportado que no tenéis misiones para hacer, aún habiendo tenido las 300 acumuladas antes de este cambio. Si es así, es un bug. Os invito a que desde el Discord oficial de Blizzard y desde su página web Battle.net os pongáis en contacto con el soporte técnico. Para facilitaros eso, os dejo los links en la descripción, aparte de que yo se lo diré personalmente a los developers. Aunque bueno, siempre podría ser peor mirar a este usuario, las misiones diarias ni siquiera le dan experiencia. Espero que solo sea un bug visual, porque si no, vaya putada. Una vez comentado esto, vamos a por el contenido nuevo. Es cierto que hace unas semanas a los creadores oficiales se nos comentó que siempre iba a haber un evento en Walker Rumble. Yo esto lo entendí como que la feria de luna negra se reiniciaba después de la semana y cada dos semanas tendríamos otra. Pero no, esa frase parece que había que entenderla de forma literal. Ayer, durante el directo, que os recuerdo que hacemos directo tanto aquí en YouTube como en Twitch, links en la descripción, alguien publicó esta imagen en el Discord oficial de Rumble. Y lo que podemos ver es la imagen de notificación en un iPhone hablando de la nueva temporada, la 5. En principio no tendría nada especial, un juego haciendo promoción de su nuevo contenido. Pero vamos a leer lo que pone. Para empezar, dice la hora a la que estará disponible, las 8 de la tarde. Esta información es poco relevante, ya que no sabemos a qué país pertenece el móvil de estas personas. Así que por franja horaria no sabemos cuál es la real en nuestro país. Aunque si nos metemos en nuestra hermandad y más específicamente en el cofre de la misma, podemos ver en el contador de tiempo lo que le queda a la temporada 4. Y haciendo unos cálculos, me cuadra que sea a las 8 de la tarde hora española. Seguimos leyendo y nos comenta que la nueva temporada ya está disponible y que es la mayor actualización hasta la fecha. Y que es totalmente cierto. También nos comenta que disfrutemos de la nueva mini, el Dragon Faerico, Dragon Federico para los amigos, la Feria de Luna Negra y Blinktron Bounty Events, que traducido al español sería algo como eventos de recompensa de Joyatron. En el momento en que yo leí esto, no me enteré de absolutamente nada. Pero por suerte, esto nos pasó estando en directo y tengo la suerte que la comunidad sabía perfectamente a qué se refería. Joyatron es un NPC del WoW y una carta en Hearthstone, la cual es un mecanomo y se caracteriza por una cosa muy especial. Y es que da regalos, y muy buenos. He estado leyendo un poco en la WoWpedia para informarme antes de hacer este vídeo, y teníais razón. Cada cierto tiempo sale en el WoW una nueva versión del Joyatron, el 3000, el 4000, el 5000. Y por lo que tengo entendido, es un evento de jefe al que hay que pegar y suelta recompensas jugosas. Corrájenme si me equivoco. Por lo que podríamos afirmar que estamos delante del segundo evento confirmado de Wacker Rumble. Y si es así, podría ser el primer evento de boss global al que todos los jugadores tendríamos que derrotar. Sin duda sería una mecánica que me encantaría ver en el Rumble, en función de la prota que hagas, o si se le derrota a nivel global, pues que te dé unas recompensas u otras. Desgraciadamente nos enteramos de este nuevo evento en Wacker Rumble al final del stream. Por lo que estuvimos muy poquito tiempo hablando, y lo que he investigado es muy poquito. Así que como siempre digo, cuando ocurren cosas como esta, pido a todos los jugadores, tanto de Hearthstone como del WoW, a que me contéis en comentarios todo lo que sepáis acerca de este personaje. Un poquito de su lore, mecánicas, cómo es en el juego, todo lo que sepáis. Porque estoy seguro que entre todos sacamos toda la información necesaria para formar el puzzle. Todo lo que estoy diciendo, y voy a decir, no dejan de ser especulaciones e ideas mías, ya que Blizzard aún no se ha pronunciado, pero este evento estaría disponible en la isla que está la Feria de Lola Negra cuando ésta no esté activa. Es decir, durante las dos semanas que cierra. Tendríamos una semana de feria, dos en las que estaría Joya Toron, aún no sabemos si durante todo ese tiempo, y después volvería a la feria, por lo que tendríamos contenido constante en el juego. Sin duda no pudo estar más motivado con esta temporada 5, y estoy deseando que Blizzard se pronuncie y que sepamos más al respecto. Así que no veo mejor motivo para que te suscribas y activen la campanita, ya que quiero que seas el primero en estar informado. Y obviamente no quiero terminar este vídeo sin la mejor parte. Y claramente es especular sobre qué recompensas nos va a dar este nuevo evento. Porque seamos sinceros, el contenido nuevo nos gusta a todos. Pero imaginarnos cómo será el evento, qué recompensas nos dará eso o nos dará vida. No creo que las recompensas que nos den sean muy parecidas a la que ya da la propia feria, ya que sería repetir un evento, pero cambiando la fachada. En vez de una feria, pues darle una paliza a un enano robot. Pero por lo poco que investigando en el lore, sí que da objetos o monedas, oro, cosas similares. De hecho, la imagen que os estoy mostrando es este señor lleno de pasta. Y si este evento va a durar aproximadamente dos semanas o una de dos. O es un pequeño evento con una mini recompensa que tendremos cada día. O como segunda opción, y es la que a mí me gusta, un evento que tenemos que estar luchando y luchando durante estas dos semanas, pero luego nos dará una muy buena recompensa. También he leído algunas teorías de la gente en el propio disco oficial de Wacca Rumble, que a mí, en lo personal, no me convencen en absoluto. Hay muchísima gente afirmando que este nuevo evento de las recompensas de Joya Tron no es más que esta modificación que han hecho hace unos días, la de las misiones diarias. Es decir, que este evento no es un evento como tal, es la modificación a 8 misiones diarias y las recompensas de experiencia multiplicadas por 2,5. Esto no me convence en absoluto, ya que hubiésemos tenido algún tipo de referencia a Joya Tron, ya sea en las propias redes sociales o algún mensaje dentro del juego. Y dime, ¿tú qué piensas? ¿Será un jefe global? ¿Un nivel especial de misiones? Déjamelo escrito en la cajita de comentarios. Y poquito más, si has llegado a esta parte del vídeo, muchísimas gracias. Y te recuerdo que en la descripción del vídeo te dejo el link para poder jugar en PC, que es como juego y grabo yo los vídeos, y el link de la comunidad hispana, que ya somos más de mil y pico personas, pero es que siempre falta el más importante, y ese eres tú. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.